Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Chile es un país de emprendedores. Tanto que se formó sobre una zona sísmica, sobre los desiertos del norte y los bosques del sur, superando las barreras de distancia y barreras climáticas. El tesón de nuestra gente es marca registrada y lo podemos ver en las iniciativas que, a pesar de las dificultades, salen adelante. En este especial de Panorama 15 hablaremos de innovación y emprendimiento a lo largo de todo Chile. Personas que sueñan y consiguen lo que buscan a punta de muchísimo esfuerzo. Bienvenidos. Aquí comienza Panorama 15. Emprendimiento ecológico es lo que nos trae la región de Valparaíso. Un proyecto que permite transformar desechos contaminantes en biocombustible. Esto es obra de una sanfelipeña. Chochera nacional que tiene a los europeos atentos de esta iniciativa en la nota de Cristian Salazar. La comuna de Puchuncabí en la región de Valparaíso se hizo conocida en todo el país debido a sus altos niveles de contaminación y los problemas surgidos en la Escuela Lagreda, establecimiento educacional que finalmente fue trasladado por los contaminantes existentes en sus terrenos. Pese a que la situación de la comuna no ha cambiado, se están implementando experiencias piloto que podrían al futuro reducir en parte la contaminación aérea en el lugar. Se trata de un proceso que incluye microalgas que se convierten en una alternativa de energía eléctrica que no contamina el medio ambiente. Un proceso innovador que ya se desarrolla en otras partes del mundo y que nació en Chile y ha tenido excelentes resultados. Producción de biocombustible o capturas de CO2 mediante el cultivo de microalgas es una alternativa sustentable que ha provocado gran interés en todo el mundo, incluso siendo replicado. Idea que nació de una sanfelipeña que ha demostrado su efectividad en la refinería Ventanas. Tomamos microalgas de las zonas donde están las fuentes industriales, las procesamos, las transformamos después en biocombustible. Entonces, ¿qué hemos hecho? Esto es un proyecto energéticamente sustentable. A la vez, es una opción para no depender del mercado externo del combustible, donde gracias a estas pequeñas algas se logra descontaminar el ambiente para luego ser convertidas en biocombustible. La microalga pasa por un sistema de secado, rompemos las células y después le extraemos el aceite. Ya cuando tenemos ese aceite, nosotros lo que hacemos es ya pasar a la etapa de producción de biodiesel. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, se puede instalar en cualquier lugar donde existe una refinería, fundición o termoeléctrica, ya que son los gases que ellas producen los que las microalgas convierten en bioenergía. Encontramos que es una iniciativa bastante innovadora y ojalá que tenga buen éxito, que llegue a buen puerto y podamos, digamos, tenerlo después en masa como una forma extra de producción de energía. Ya se piensa en un modelo más industrial y por el éxito que ha tenido, una delegación de económicos europeos visitó la biorefinería para postular un proyecto de la Comunidad Europea para desarrollarla de modo industrial, donde podría postular recibir hasta 20 millones de euros de financiamiento. Cristian Salazar, Juan Marín, Panorama 15. Dicen que Emprendedor se nace. Es el caso del equipo editorial El Romerito, que con una hermosa iniciativa ha decidido atender las necesidades informativas de su entorno. Este sería un medio más en Chile si no fuera porque sus trabajadores son niños. Esta es la historia de Melisa Rodríguez. Impulsados por el espíritu de superación y las ganas de mostrarles a sus propios vecinos las informaciones de su sector, es que 20 niños de la Villa El Romero, gracias a un proyecto de desarrollo social y educacional, han podido llevar a cabo por más de un año el periódico llamado El Romerito Informa, donde las noticias son recabadas por los mismos niños que juegan a hacer periodismo con el fin de cambiar la realidad social de su vecindario. La Villa hoy día lo reconoce como un medio que pertenece a la Villa El Romero. De hecho ya está trascendiendo a otras villas. El desarrollo del proyecto en el tiempo se ha diversificado. Si bien en un principio se llevaría a cabo durante dos meses en el 2011, en el presente han trabajado sus ideas que van desde un tríptico informativo con fotonovela hasta charlas preventivas de acoso escolar en las escuelas, donde se han codiado con autoridades regionales y personal de la PDI, exponiendo su visión acerca de este tema que les atañe directamente. Y son iniciativas que tienen que ser replicadas porque ustedes son líderes en lo que están haciendo. Por lo tanto, si tenemos más romerito, ese va a ser un punto que ustedes se ganaron. Los niños realizan esta actividad con el mayor profesionalismo, donde hacen de editores, diagramadores, fotógrafos y periodistas con gran empeño, dándole vida a un juego donde toda la comunidad está integrada. Ellos mismos informaron a sus vecinos de la puesta en marcha del proyecto que evita que los niños se pierdan en las tentaciones de la calle. Es así como muchos han llegado a participar en el romerito. Aquí los niños hacen unas buenas entrevistas, son muy buenos camarógrafos y pueden hacerlo aunque sean niños. Los pequeños esperan que en un futuro puedan replicarse más romeritos en distintas partes de la región. Melisa Rodríguez, Panorama 15. ¡Los ahorita informa! Turismo cultural es lo que ofrece este emprendimiento desarrollado en la región de la Araucanía. Una comunidad mapuche encontró una oportunidad de negocio en abrir al mundo dimensiones desconocidas de su cultura. El detalle en la nota de Silvia Paillá. Ubicada a 100 kilómetros de Temuco, la comunidad de Yaguepulli constituye un ejemplo del trabajo asociativo en turismo rural de la Araucanía, esfuerzo de más de una década que iniciaran tres familias del sector, quienes hoy lideran el comité que agrupa a más de 100 comunidades lasquenchas del sector Budi, comuna de Teodoro Schmidt. Iniciativa que es reconocida por las autoridades, principalmente del sector turismo, quienes valoran la integración de esta área de desarrollo indígena y los frutos que ha dado a la zona, tanto en emprendimiento como en productividad. Buena iniciativa para que los turistas puedan venir en forma tranquila a la región de la Araucanía y a esta zona costera hermosísima y que también van a poder colaborar con estos emprendedores que necesitan también tener ingresos para mejorar su calidad de vida. Naturaleza y cultura ancestral, este panorama de la zona costera pone a disposición de los visitantes desde paseos en carreta, talleres de cocina y textilería, hasta viajes en huampo o canoas por el único lago salado de Sudamérica. La gente, por ejemplo, acá viene de repente así como con miedo de la cultura mapuche, de conocer, pero después tienen como otra idea, porque dicen, vimos esto en la televisión, entonces como que tienen un poco de miedo, entonces acá después dicen, no es así. Ha parecido fantástico, yo invito compatriotas, amigos, que se den una vuelta aquí a la zona de Temuco. Es hermoso, tiene una naturaleza, la amabilidad de la gente que no se encuentra en cualquier lado. Oferta del denominado turismo de intereses especiales que ha cautivado no solo a turistas nacionales, sino también a franceses, alemanes, españoles y japoneses, quienes según aseguran sus dirigentes, han cambiado el concepto de violencia con que se asocia la zona. Uno de los platos principales que nosotros servimos acá puede ser pescado frito, pescado al jugo, que lo sacamos de acá mismo del lago, la quinoa, que es muy utilizada, una papa nativa también, que es propiamente de acá, que es la papa menarqui, que esa papa no se puede encontrar en cualquier parte. Iniciativa ubicada en el corazón de la zona costera y que por un valor promedio de 14.000 pesos, usted puede conocer ingresando a www.lagobudi.cl. Para Panorama 15 fue el informe de Silvia Paillán. Despierta al emprendedor que tiene adentro y no se vaya porque ya volvemos con más Panorama 15. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. El gluten se encuentra en la mayoría de los cereales comestibles, lo que hace difícil su consumo por parte de quienes tienen problemas para su absorción. El alforfón es altamente recomendado para niños, deportistas, embarazadas, vegetarianos y justamente celíacos, que no pueden comer gluten. Sandra Ramírez, emprendedora de Tesoros del Sur, lo cultiva y comercializa en Valdivia, libre de tratamientos químicos y rico en vitaminas y minerales. El reporte es de Sebastián Díaz. Su nombre lo dice prácticamente todo. Tesoros del Sur. La misma persona siembra, cosecha, desgrana y hasta envasa el producto. Se trata del alforfón, una semilla muy utilizada para satisfacer necesidades dietéticas especiales en países como Alemania, pero casi desconocida en Chile. Sandra es la única productora de nuestro país de harina envasa a esta semilla. Dice que le ha costado, pero gracias al respaldo de algunos proyectos ha logrado salir adelante con su empresa. Lo planté, me gustó la flor porque realmente el cultivo es maravilloso y después lo vi como una idea de negocio y lo fui multiplicando hasta que después fui con mi negocio a presentarlo a Cercotec y me gané un proyecto y después seguí con Corfo y me gané dos proyectos de Corfo. Ubicada a solo cuadras del centro de Valdivia, esta pequeña sala de ventas constituye todo lo que tiene su gestora para poder soñar con expandir su empresa. Este ha sido un trabajo lento, largo, pero realmente para mí ha sido maravilloso en realidad y además por eso se llama Tesoro del Sol porque para mí ese grano es maravilloso. Yo lo adoro. Se proyecta exportando su harina a Europa y para eso necesita continuar en este difícil camino del emprendimiento. Su producto en base al alforfón puede beneficiar de forma directa la calidad de vida de personas con enfermedades como la celiaquía y por esto Sandra confía en las potencialidades de su producto aun cuando por ahora solo pueda trabajar desde esta pequeña casa en Valdivia. Sebastián Díaz, Panorama 15. Los salineros de Cahuil y lo Valdivia salen al mercado nacional e internacional con Ancestros del Pacífico. Marca con la que van a comercializar una cosecha de 2012 de sal de mar de primera selección y flor de sal mezclada con especies orgánicas y variedades de cepas de vinos. Los productos están disponibles en tiendas gourmet y restaurantes. Mauricio Valderrama con la nota. La ancestral tradición de extraer sal del mar en Cahuil, pueblo ubicado a 16 kilómetros de Pichilemu, se ha realizado desde siempre y corresponde a una práctica que se ha traspasado de generación en generación. Para obtener sal, el agua del mar se debe evaporar naturalmente. Hoy en la región de Higgin se busca que este recurso pueda ser potenciado comercialmente como un producto minero no tradicional de características únicas en el mundo. El desafío más grande que tienen es poder exportarlo. Nosotros como país nos encantaría que se logre una exportación lo más rápido posible para el beneficio de las familias pero también para que el nombre de nuestro país vaya quedando en la historia y en el mundo como un país innovador que rescata sus tradiciones. La nueva infraestructura favorece a las asociaciones de salineros de Cahuil y Lobaldivia que se encuentran ubicadas en las cuencas de Pichilemu y Paredones a las orillas del cercano costero de la región de Higgins a unos 250 kilómetros al sur de Santiago. Esta nueva planta procesadora de sal ubicada en Lobaldivia cuenta con una superficie de 600 metros cuadrados construidos y el equipamiento necesario que les permitirá a los salineros por primera vez obtener sal gourmet para los restaurantes y públicos más exigentes de Chile y el mundo. La gente que realiza esta actividad tiene las herramientas necesarias para poder diversificar para sacar una serie de productos distintos para poder exportar y también para poder vender al mercado nacional también aportando fuentes laborales y aportando trabajo para toda nuestra querida gente. El conjunto de las salinas en Cahuil tiene una superficie aproximada de 120 hectáreas de las cuales 90 son hoy explotadas de manera artesanal y como se ha hecho desde siempre estas entregan diversas variedades de sal de mar de primera categoría. Nuestra esperanza es que este producto no muera no muera tradición salir con nuestros hijos adelante salir con nuestra gente que hoy día tengan un mejor pasar obtener nuestra planta nuestra planta con resolución sanitaria significa que nuestro producto hoy día va a poder ser comercializado en distintamente, en distintos lugares. La producción actual es de 6.000 toneladas en la temporada y se espera que aumente esta a 8.000 toneladas durante el 2013. Mauricio Valderrama, Panorama 15. Eco-artesanía Daniela Quesada trabaja con desechos haciendo figuras de indígenas autóctonos de la zona austral. La nota es de Karin Turrán. Hace cuatro años Daniela Quesada creó por coincidencia los autoctonitos artesanías de madera que rescatan la cultura selgnam y que han logrado llamar la atención entre quienes visitan su taller. Una vida dedicada a la artesanía no era lo que Daniela imaginó cuando entró a estudiar la carrera de administración y turismo pero al salir de la universidad surgió la oportunidad y sin pensarlo dos veces decidió correr el riesgo. La artesanía, manualidades, pintura, etc. siempre fue algo que me encantó. Era mi hobby pero jamás pensé que se podía llegar a vivir de eso. Así que me arriesgué y así nace la idea de trabajar y de dedicarme a la artesanía como forma de vida. Restos de madera de demoliciones, las ramas de los árboles que podan en la ciudad y la madera de la playa son la materia prima de este taller que solo fabrica ecoartesanías utilizando material reciclado que con trabajo y creatividad se convierte en productos originales. Así poco a poco fui desarrollando ciertas habilidades pero lo que más me llamó la atención era que en mi mente jamás estuvo el trabajar el vivir haciendo esto y es lo que hace más grata mi vida. Así como Daniela, poco a poco vemos en la región más iniciativas de trabajo en base a materiales reciclados y otras que buscan, tal como los autoctonitos rescatar el patrimonio histórico de la región desde la artesanía. Para Panorama 15, Karin Undurraga. Segunda pausa en Panorama 15 pero ya volveremos hablando de emprendimiento con Corfo. No se lo pierda. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Como ustedes saben, este es el año de la innovación lo ha declarado el gobierno de esta forma y 2013 debiera ser un año donde se sembraran frutos que debiéramos ver en el mediano plazo. Para eso, hoy día estamos con Conrad von Eagle gerente de innovación de Corfo. Muchas gracias por estar con nosotros, Conrad. Gracias a ustedes, un placer. Mira, este tema nos importa tanto como al gobierno porque se han hecho grandes declaraciones y queremos partir sabiendo cómo van a impactar estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno particularmente a las regiones de nuestro país que es a quienes le hablamos en este programa. Mira, la verdad es que el año de la innovación es un gran esfuerzo por relevar el tema de la innovación y llevarlo, la verdad, a toda la ciudadanía. En primer lugar es eso, es cómo hacemos que la innovación deje de ser un tema de élite y toda la ciudadanía y, por supuesto, obviamente, todas las personas que están en regiones y que viven ahí y quizás no tienen acceso tan directo a grandes laboratorios, grandes temas que normalmente se asocian a la innovación, entiendan que la innovación es mucho más que eso, es muy relevante para la vida cotidiana y es muy importante también para poder hacer competitiva las empresas y las economías de las distintas regiones. Hoy día que, por ejemplo, combatimos un dólar muy bajo que eventualmente puede hacer dificultosa las exportaciones en muchas regiones y otros problemas que hacen que la innovación sea el camino hacia adelante, sea la manera de salir de esos problemas de competitividad y podamos resolver muchos problemas de la vida cotidiana. ¿Qué es la innovación? La innovación, la verdad, es que es de manera sencilla hacer distintas las cosas, hacerlas de mejor manera, hacerlas de manera más productiva y eso no necesariamente tiene que ver con, no es cierto, grandes descubrimientos científicos o laboratorios con delantal blanco y pipeta, sino que puede tener que ver con nuevas maneras de hacer negocio, puede tener que ver con aplicar diseño a los productos, puede tener que ver, por ejemplo, con mejoras en los procesos productivos que nos posibiliten ser más eficientes, ocupar quizás algunas personas menos para hacer las mismas cosas o poder hacer más con las personas que tenemos, no es cierto, empleadas en nuestra empresa, etc. Ahora, su respuesta tiene mucho que ver con los valores productivos y esto nos lleva a una reflexión que teníamos en Paraná 15 respecto a las medidas que ha tomado el gobierno. Hoy día, las herramientas que existen para promover la innovación están mucho más orientadas a la producción que a la innovación como desarrollo, digamos, independiente. Antes, por ejemplo, hay una propuesta de cambiar, que CONICIT empiece a depender en vez del Ministerio de Educación al Ministerio de Economía, que ha generado una polémica enorme y también el instrumento que ustedes están planteando permite rebajar tributariamente para poder estimular la innovación. Cuando uno piensa, ¿quiénes son los que rebajan realmente los tributos? Son las grandes empresas, no las pequeñas, porque las pequeñas generalmente están en el tramo exento de impuestos. Entonces, ¿de qué forma real estos estímulos van a llegar a la gente? Porque pareciera que en realidad van a llegar a los grandes empresarios. A ver, el incentivo tributario, que yo creo que es una gran herramienta de esta nueva ley de incentivo tributario a la investigación y desarrollo, es un incentivo tributario que se aplica a todas las empresas. Son todas las empresas las que pagan impuestos en primera categoría. Obviamente, uno tendría a pensar que las grandes eventualmente pagan más impuestos por su tamaño. Y por lo que significa por una pequeña empresa rebajar esa cantidad de impuestos en proporción a la otra. Correcto, pero justamente proporcionalmente la verdad es que también la PYME está teniendo muchas ventajas con este incentivo tributario y eso es lo que estamos viendo cuando vemos las postulaciones. Nosotros ya estamos recibiendo postulaciones, de hecho en un número muy significativo, para la nueva ley de incentivo tributario, la ley más D, y en esta nueva ley estamos viendo que postulan muchas PYME y muchas de esas PYME son de regiones. De hecho, dentro de los tres primeros casos que tuvimos de certificación bajo la nueva ley, dos eran de regiones. Así que, si mantenemos esa proporción a futuro, vamos a estar todos muy contentos. Seguro. Ahora, en relación a esta iniciativa, ¿usted comparte esta voluntad de sacar con ICIT del Ministerio de Educación y llevarlo allá? Porque todos los premios de ciencia se opusieron, las universidades también. Entonces, ¿cuál es la motivación detrás? ¿La innovación tiene que estar siempre al servicio del sistema productivo? No, para nada. La verdad es que nosotros sabemos y reconocemos que la ciencia es algo fundamental en todos los países y en todas las culturas, y que la ciencia, obviamente, tiene mucho que ver con la creatividad, la curiosidad, y que, por lo tanto, no siempre tiene que estar orientada hacia lo productivo, hacia obtener de ello, digamos, algún beneficio directo. Pero sí es importante que los esfuerzos en el país estén equilibrados en ese sentido. Y yo creo que, más allá de si ICONICIT está en economía, está en educación, lo que a nosotros nos preocupa es que haya una institucionalidad para la ciencia, una institucionalidad para la innovación que sea acorde con el estado de desarrollo del país, que sea una institucionalidad que le dé, no es cierto, una posición relevante en la agenda pública a los temas de ciencia, tecnología e innovación. Y es eso lo que estaba detrás de un anuncio que no fue realmente un anuncio de llevarlo de un lado a otro, sino que de plantearse, digamos, ¿no es cierto?, la pregunta de dónde debiese estar. Y yo creo que ahí, en ese sentido, también es importante entender que tampoco fueron todos los premios nacionales de ciencia, sino que fueron algunos que, obviamente... Fue bastante contingente. Sí, yo creo que es porque, efectivamente, es un grupo que está, también, bastante más organizado y sabe, digamos, ¿no es cierto?, o ha obtenido, digamos, ¿no es cierto?, los beneficios de Conicita ahí donde está. Yo creo que hay muchos que quizás son aquellos sin voz, que les preocupa, digamos, ¿no es cierto?, que en Chile haya poco vínculo entre la ciencia y las empresas del mercado, cosa que, por de pronto, no es un problema de que tengamos 10 pesos y tengamos que repartirlos y si es que alguien se lleva más pesos, el otro va a obtener menos, sino que, ¿cómo podemos llegar a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, más recursos? ¿Cómo podemos hacer que estos recursos provengan del sector privado como es en la mayoría de los países desarrollados, ¿no es cierto?, con los cuales hoy día nos empezamos a comparar en la OECD? Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que las empresas inviertan más en investigación y desarrollo? ¿Cómo podemos hacer que aquello que invertimos en investigación y desarrollo tenga la mayor rentabilidad social posible? Puede ser muchas veces no con... En ese sentido, no es solo un problema de empresa o curiosidad, sino que es un problema también de Estado y curiosidad, es decir, ¿cómo encontramos soluciones que muchas veces son públicas para problemas públicos, sociales, digamos, ¿no es cierto?, a partir de la ciencia y hoy en día esa ciencia no está prestando en todo instante todos los servicios que le puede prestar al país. Pero insisto, yo creo que lo más importante es entender que esto es un llamado a preguntárselo, a plantear estos temas a nivel país, a discutirlos en la agenda pública y a ser capaces de encontrar la mejor solución para Chile y no es, ¿no es cierto?, una decisión ya tomada, digamos, ¿no es cierto?, en la cual tengamos claro hacia dónde vamos caminando. tenemos en regiones muchas personas naturales, no necesariamente empresas, bueno, mucha pyme, por supuesto, ¿y de qué forma las personas naturales se pueden ver, relacionar con las herramientas que ustedes hayan dispuesto para el año de la innovación? ¿cómo puede participar un innovador, un científico loco, un creativo local? La verdad es que, como te planteé al principio, la idea es llevar la innovación a todas las personas y a todo Chile y eso ocurre, por ejemplo, a través de una iniciativa que hemos lanzado que son los programas de apoyo al entorno para la innovación y que justamente es el sector privado, la sociedad civil, la que nos propone iniciativas y después nosotros cofinanciamos esas iniciativas que justamente buscan llevar una cultura de innovación al país, un entorno propicio para la innovación y ahí van a poder participar en distintas actividades, seminarios, cursos, talleres, etcétera, una serie de personas a lo largo de todo Chile durante el año 2013, pero además también están obviamente disponibles todos los instrumentos que son un número bastante importante, 30, 40 instrumentos de distinto tipo que tiene la Corfo y en particular Innova Chile para los innovadores y ahí podemos, por ejemplo, contar con el programa de emprendimiento local que apoya, digamos, emprendedores en las distintas localidades, están los programas de Capital Semilla donde obviamente en un principio esto es más bien una persona natural la que propone una idea de negocio y la lleva a cabo y también todos los programas que tienen que ver con difusión de tecnología, los nodos tecnológicos, etcétera, que justamente apoyan a las pequeñas empresas y a las personas que están en proceso de iniciarse en negocios o de mejorar su capacidad de gestión y tecnología. Conrad, nuestra entrevista es breve, lamentablemente queremos seguir tocando el tema, esperamos que este año sea un año exitoso en esta materia y muchas gracias por estar en Panorama 15. Gracias a ustedes. Nosotros aquí terminamos Panorama 15, no se olvide contactarse, enviarnos su Facebook, en Twitter, sus mensajes, sus noticias, queremos saber lo que está pasando en su región y qué les preocupa. Nos vemos. Panorama 15, la voz de las regiones.